Bueno, lo veníamos diciendo, ¿no? Hay muchas actividades, muchos cierres de año, muchas ferias, muchos encuentros que vienen ya programándose para lo que va a ser este fin de semana. En la ciudad de Roldán hay muchísimos, incluso en el barrio Asequias del Aire, ya están con toda la organización para lo que va a ser un picnic nocturno, con la proyección incluso de una película para toda la familia. Esto se va a desarrollar en el playón, en el nuevo playón que tienen allí en el barrio. Vamos a compartir la palabra del presidente de la vecinal, Mauro Mateuzzi, que nos explica un poco sobre todo lo que va a haber mañana en lo que va a ser este picnic nocturno. Bueno, mañana vamos a estar desde las 7 y media de la tarde acá en el playón, con el último evento del año, que ya es un clásico para nosotros, que es el Cine a la Reposera. Así que vamos a estar con un picnic, digamos, Cine a la Reposera y un festejo de Navidad, digamos. Vamos a estar con un pequeño buffet desde la vecinal. Vendiendo algo de comida, algo de bebidas. El pochoclo, obviamente, para la proyección de la película. Y bueno, tipo 8 de la noche seguramente bajaremos las luces de acá de la plaza y estaremos proyectando la película. Bien. Bueno, ¿qué nos podés decir sobre este cierre de año? Ya estamos, bueno, finalizando este 2021 desde la vecinal. Y tanto, bueno, ustedes junto con los vecinos pudieron concretar muchos proyectos durante este año. ¿Cuál es un poco el balance de todo el trabajo? Bueno, la verdad que ha sido un año muy fructífero para nosotros. Hemos trabajado mucho y bien con la obra de gas como el principal, digamos, como el proyecto del año, digamos, que por suerte ya está concluyendo. Ahora para febrero ya tenemos, si todo sale bien, que Litoral Gas haga los últimos chequeos y ya tome la obra. Y después sí, desde que se empezó a abrir todo, con las ferias, con nuestros eventos, digamos, que hacemos a menudo. Así que la verdad que ha sido un año de bastante trabajo. Y bueno, nada, ahora esperar que el año que viene sea de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.